¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Martín Vival, soy el subsecretario de Mantenimiento Vial y bueno, en esta ocasión quería contarles algunos trabajos que estamos llevando adelante desde nuestra subsecretaría. Bueno, el día viernes 2 estuvimos haciendo una recorrida con el intendente interino, Javier Allastui, donde bueno, estuvimos mostrando un poquito todos los trabajos que se han ido realizando. En primer lugar, bueno, hicimos una recorrida por la instalación de los puentes, o sea, el municipio hoy ha llevado adelante una gestión importante con la compra de módulos premoldeados para construir puentes. Estos puentes más o menos son unos 6 de unos 2 metros de ancho, de base, por unos 50 de alto, son todos modulares, o sea, viene un módulo que es el piso, un módulo en arco que es el puente en sí, una cabecera y bueno, vienen las alas que es para que no se le caiga material o tierra dentro de las bocas. Esto es todo premoldeado, se instala 100% con maquinaria y mano de obra del municipio y bueno, es una tarea importante, son aproximadamente 2 días de trabajo, o sea, tenemos normalmente un día entre lo que es la apertura, o sea, se escuadra el lugar donde se va a trabajar, se arma el piso, se arman los módulos, bueno, después van las cabeceras, las alas, se lo tapa con una manta que es un nylon grueso que es de unos 200 micrones para arriba, o sea, similar a lo que es un silobolsa, después se le vuelca a tierra, se lo va compactando, y bueno, una vez que se produce el tapado, más o menos son unos 40 centímetros de tapada que lleva sobre los módulos. Ya con eso nos permite estar dentro de las tolerancias de peso que tenemos hoy como carga máxima, que son unas 30 toneladas. Ya bueno, se han instalado tres, uno en lo que es en la calle de las antenas del recreo, uno enfrente al recreo, ahí a tapiales, el segundo se instaló en San Camilo, y el tercero en el Tigre. Esta semana, aproximadamente el día jueves 8, se comienza con el cuarto, que va a la altura de San Simón, y bueno, después estaría quedando un módulo más doble, que va en la calle que va a Segurola, acá entre la Sina Sina, y lo que es el campo de la familia Maya, y el último que queda, que es el uno doble, que va también en el Arroyo de las Rosas, en un brazo que va, bueno, allá llegando a la Ruta 56, para los que se ubican más o menos, ese es el último de los módulos que se va a instalar ahora en esta primera etapa, por lo menos. Después, bueno, en la recorrida también estuvimos visitando la calle que va a Laquelú, es una calle que va desde la Ruta 74 hasta el cruce, donde vos podés hacer hasta Barandica, y hasta El Argentino, que también ahí hemos estado desarrollando algunas tareas, se ha hecho alteo sobre la laguna, se canalizó, se zanjeó toda la entrada de lo que es Estancia Malpú, y bueno, todavía quedan algunas etapas, en las cuales se está llevando adelante lo que es el acopio de tierra, y bueno, ya hay un tramo importante en el cual se ha hecho el volcado, y bueno, y la verdad que la calle está quedando en muy buenas condiciones. Luego estuvimos recorriendo el sector que va desde el cruce de los Tres Pasos, hacia lo que es Segurola, donde bueno, también se estuvo realizando alteo, acopio, en todo lo que es el tramo que va desde Segurola hasta Monsalvo, ahí fueron más de 12 kilómetros de acopio, donde realmente, bueno, se solucionó un problema de años, había reclamos de los vecinos de más de 25 años, así que bueno, creemos que con ese alteo aseguramos tránsito casi en cualquier condición, sobre todo porque bueno, la calle tiene una excelente infraestructura de puentes y demás, que bueno, lo único que le faltaba era altura de la calle, y bueno, eso se logró, y por lo menos creemos que podemos asegurar tránsito casi en cualquier condición de climática, sobre todo de inundaciones, que es lo que más nos preocupa en este caso. Luego también hay un tramo que se realizó desde Monsalvo hacia la ruta 56, en ese tramo, bueno, también se trabajó en el puente que en el lugar se conoce como el Arroyo Miqueo, donde ahí también el municipio está llevando algunas gestiones adelante, sobre todo porque estamos hablando de un puente que es de madera, con el ancho no reglamentario, o sea, hoy no está pudiendo pasar maquinaria agrícola o tránsito pesado, y bueno, ahí tenemos una gestión ante vialidad, por lo menos para que nos pueda hacer un relevamiento de qué puente necesitamos, y qué características tiene que tener como para cumplir con esas condiciones de tránsito, y bueno, luego habrá que hacer la gestión pertinente en cuanto a fondos y demás, por ahora estamos en la etapa de evaluación. Luego de ahí también, bueno, se recorrió un sector que va desde Segurola hacia los Altos Verdes, que se conoce como la calle Angosta, donde, bueno, ahí también se hizo un trabajo importantísimo, de muchos años también pendiente, sobre todo porque, bueno, la calle Angosta, como su nombre lo dice, por ahí hay algunas cuestiones de infraestructura que no cumple, sobre todo el ancho, y bueno, eso hizo que a través de un trabajo en conjunto con vecinos, sobre todo los propietarios, se dieran tierra adentro de la propiedad, y bueno, gracias a eso se pudo realizar un muy buen trabajo, así que bueno, y también agradecer a la familia Halliburton, a Ferro, o sea, todos los vecinos de ahí, del sector que, que bueno, que aportaron la tierra, que es el material importantísimo para lo que es alteo, así que también, bueno, se hizo todo de limpieza, se extrajeron árboles, se hizo alteo, bueno, algunos sectores se hicieron con motoniveladora, otros se hizo tierra con la excavadora, así que bueno, ahí también desarrollamos un trabajo muy interesante, y luego, bueno, ya finalizando la recorrida, porque solamente se recorrió un tramo, se volvió por la calle del Aeroclub, donde también desde San Francisco hasta el cruce de los Tres Pasos, bueno, se ha hecho un alteo ahí con motoniveladora, falta terminar, o sea, hasta concluida la primera etapa, y bueno, también se estuvo trabajando en todo lo que es puente, alcantarillas, se estuvo por lo menos pintando, tratando de señalizar, y bueno, más o menos eso es el recorrido que hicimos, así que bueno, la semana que viene estaremos charlando, porque vamos a continuar, así que, y mostrando un poco los trabajos que estamos llevando adelante, muchas gracias.